Los ultranacionalistas del sector derecho han amenazado con asaltar la Rada Suprema, exigiendo la destitución del ministro del Interior, Arsena Bakov, al que acusan del asesinato de Alexander Muzico, uno de los líderes de la formación. Alrededor de 250 radicales del sector derecho con las caras cubiertas con máscaras y armados con baits han rodeado el edificio del Parlamento ucraniano y han amenazado con asaltarlo mientras gritaban revolución. Los radicales han suspendido el asalto a la Rada Suprema y la multitud se disgrega. Todos los parlamentarios han abandonado el edificio y solo permanecen en él los agentes de seguridad, que han preparado una manguera para dispersar a los radicales con chorros de agua. Los radicales han roto varias ventanas y han intentado también derribar la puerta del edificio. Según los datos de Itartas alrededor de 2.000 personas se han reunido cerca del edificio. Anteriormente en la Plaza Maidán se celebró una asamblea popular extraordinaria durante la cual los manifestantes exigieron la renuncia del ministro del Interior, Arsena Bakov. El grupo de ultraderecha Sector Derecho dijo que era necesario mandar al tribunal no solo al ministro del Interior, sino también al exministro de Defensa, Igor Tenyuj. Los radicales han dado de plazo al Parlamento hasta las 19, hora local, de este jueves. Los radicales han conseguido que la Rada Suprema haya aceptado estudiar la destitución de Bakov durante la sesión de este viernes. Alexander Muzico, conocido como Saskovili, uno de los líderes del partido radical ucraniano Sector Derecho, fue asesinado a tiros la noche del lunes al martes durante un operativo cuando la policía intentó detenerle y él abrió fuego y trató de escapar. A principios de este marzo el Comité de Investigaciones de Rusia lanzó una causa criminal por bandidaje contra el ultranacionalista ucraniano, acusado de tener vínculos con terroristas chechenos. Muzico era sospechoso de torturar y asesinar a soldados rusos en Chechenia. Muzico es un conocido líder nacionalista. Ya en 2007 se comprometió a luchar contra los comunistas, los judíos y los rusos mientras tenga sangre en las venas, diciendo públicamente que liderar la lucha contra los citados grupos es su credo. Gracias por ver el video.